En este vídeo tutorial te explicaré el funcionamiento de una enfriadora de agua que utilizaremos para alimentar a fan coils en una instalación de aire acondicionado. Mi nombre es Aureo Cadenas y sin más esto empieza ya. Bien, aquí tienes el diagrama del circuito de refrigeración de una enfriadora de agua o chile simplificado. Para empezar, fíjate que aquí tenemos dos compresores scroll conectados en tándem, es decir, tiene sus aspiraciones unidas y sus tuberías de descarga también. Luego en la tubería de descarga hemos colocado un switch de alta presión, es decir, un preso estato de alta para impedir que la máquina pueda funcionar por encima de la presión que hemos ajustado en dicho preso estato. Luego nos encontraríamos con una válvula de seguridad que en caso de que falle el preso estato de alta, aliviaría el refrigerante para evitar que suframos una avería importante en el condensador o el resto del circuito. El condensador, como puedes observar, es un condensador en V y dispone también de un recipiente para que cuando efectuemos la parada se recoja el refrigerante en dicho recipiente, como veremos. Luego a la salida del condensador tenemos una válvula de bola, igual que a la entrada, para permitir que cerrando estas válvulas tengamos confinado todo el refrigerante o la mayor parte del refrigerante en el recipiente de líquido y en el condensador. Luego a la salida, como ves, tenemos un filtro deshidratador, la válvula solenoide que va a controlar el funcionamiento, junto con el termostato de ambiente que va a controlar la temperatura del aire que estamos enfriando con la unidad de fan coil enfriada por agua. Un visor de líquido y humedad y luego tenemos aquí la válvula de expansión termostática con igualación externa de presión y el evaporador es un intercambiador de placas. El refrigerante circularía en este sentido y el agua lo haría movida por esta bomba a través de esta unidad de fan coil enfriada por agua y tendría este circuito así. El refrigerante ya en estado de vapor, tendríamos aquí también una válvula de seguridad para evitar que tengamos problemas de sobredepresión y una válvula de bola y ya llegaríamos a través de este presoestato de baja que permite que permite arrancar y parar los compresores como ya te explicaré después a llegar ya a la aspiración de los dos compresores bien como ves los dos compresores están funcionando y tenemos una presión de aspiración de 129 psi aproximadamente unos 8,9 bares y en la descarga tenemos 355 psi aproximadamente una presión de 24,5 bares el refrigerante que estamos utilizando es r 410 a bien por tanto vamos a ver qué temperaturas corresponden estas presiones de baja y de alta para saber a qué temperatura está evaporando el refrigerante aquí en el evaporador y condensando en el condensador permíteme sólo unos segundos para informarte si aún no lo sabes que tengo disponible un sitio web donde podrás tener acceso sin limitación de tiempo a todos los materiales que utilizo en la elaboración de mis vídeos como son los libros con mis explicaciones las presentaciones powerpoint planos de instalaciones frigoríficas programas de ayuda animaciones la descarga gratuita de los simuladores que empleo en mis vídeos y la visualización de todos los vídeos del curso sin publicidad y con el sonido mejorado así que visita mi sitio web www.acadenas.com y adquiere el curso completo o por bloques y no pierdas esta oportunidad de formación para ser un excelente técnico de mantenimiento bien para ello vamos al navegador y ponemos refrigerante es la idea esta aplicación que tenemos aquí red tools bien con esta aplicación vamos a hacer clic aquí para acceder a la versión del navegador y vamos a ir a la regla de refrigerante bien aquí tenemos el seleccionado ya el r 410 está pero podríamos seleccionar cualquier otro refrigerante vale nosotros nos quedamos con este bien y como te dije antes vamos a ver la presión era en bares 89 entonces escribimos aquí 89 8.9 y corresponde a una temperatura de evaporación de 3,46 grados bien y ahora vamos con la presión de alta que era de 355 ps y decir unos 24.5 y condensaría a unos 45 grados centígrados grados celsius vale entonces ya sabemos las presiones de alta y de baja y sus correspondientes temperaturas de condensación y de refrigeración bien entonces estos compresores cuando la potencia requerida lo lo demanden van a funcionar los dos si entonces el refrigerante viene por aquí en gas caliente sobrecalentado vapor y llega al condensador y el condensador al circular por el condensador se disminuye su temperatura se condensa y se sufría algo y sale por aquí el líquido su enfriado y llega a la válvula de expansión y en la válvula expansión lo que vamos a hacer es bajar de esa presión de los 355 ps y a la presión de los 129 130 ps y es decir de unos 24 con 5 bares bajamos a unos 8,9 entonces al bajar la presión el refrigerante a su salida de la válvula expansión tenemos una presión muy baja que ese líquido no puede seguir así es decir se va a evaporar y para evaporarse tiene que absorber calor entonces absorbe calor del agua que está circulando por este intercambiador es decir que el refrigerante se va a evaporar va a absorber el calor del agua que está circulando así movida por esta bomba y el agua como estás viendo está entrando al fan coil a una temperatura de 42,8 grados fahrenheit eso corresponde a unos 6 grados celsius y sale a una temperatura mayor algo mayor a unos 53,6 grados fahrenheit que corresponde a unos 12 grados centígrados 12 grados celsius o sea que tenemos un delta t una diferencia en temperatura de unos 6 grados vale y aquí tendríamos la unidad de fan coil que estamos enfriando aire gracias a que estamos pasando por su batería y agua fría a unos 6 grados y esa agua pues evidentemente absorbe calor de ese aire y por eso sale a una temperatura mayor de 12 grados y circularíamos así bien el refrigerante ya evaporado a una presión baja y en estado de gas de vapor sobrecalentado llegaría a los compresores el cual se aspirarían y volvería otra vez el circuito a funcionar bien que va a ocurrir cuando la demanda de frío disminuye porque este aire que está circulando por aquí no es tan caliente como antes entonces lo que vamos a tener es que va a dejar de funcionar un compresor entonces al dejar de funcionar este compresor estaríamos suministrando menos potencia porque estamos moviendo menos caudal de refrigerante y al pasar por aquí por el evaporador menos caudal de refrigerante se evapora menos y absorbe menos calor y enfría menos vale sin embargo la temperatura del agua más o menos se mantiene ahí a esos grados de temperatura sí que va a ocurrir cuando pues ya no se demande frío porque este este fan coil ya no demande frío imagínate que esto está enfriando pues un cuarto y ya se alcanzó la temperatura y entonces el fan coil se detendría y tendríamos que parar de producir frío bien lo que va a ocurrir es que vamos a cerrar la solenoide es decir ese termostato de ambiente va a dar la orden a esta válvula para que se cierre entonces al cerrar esta válvula ya no puede seguir entrando refrigerante al evaporador sin embargo los compresores si siguen aspirando es decir que no entra refrigerante pero si sale entonces que va a ocurrir que va a ir disminuyendo la presión de baja y este preso estado lo tenemos ajustado para que cuando la presión llega a un valor bajo ya lo veremos automáticamente este preso estado corta la alimentación de los compresores y paramos el circuito de producir frío durante todo ese tiempo que los los compresores o el compresor está aspirando también está comprimiendo y entonces todo el refrigerante se está acumulando en el recipiente de líquido y en el condensador es decir que tendríamos confinado todo el refrigerante en el condensador y en el recipiente vamos a verlo entonces vamos a parar la instalación ahí está se cierra la válvula y ves como sube el refrigerante y como baja la presión de baja hasta 35 PSI vale y ahí es donde tendríamos ajustado el presupuesto de baja para que corte la alimentación de los compresores si éstos tengan su funcionamiento sí bueno gracias por tu atención hasta el final del vídeo te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido espero que te haya gustado si es así por favor dale al me gusta y suscríbete a mi canal hasta la próxima